Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a explicaros cómo utilizar en Facilino lo que sería las instrucciones para el manejo de la matriz de leds ocho por ocho. Mirad, las instrucciones para la matriz de leds las tenéis aquí en lo que sería la categoría pantalla en la subcategoría de matriz de leds. Aquí tenéis un conjunto de instrucciones. Os vamos a explicar ahora mismo en este vídeo lo que serían las instrucciones básicas y en otro vídeo os vamos a explicar lo que serían las instrucciones más avanzadas. Mirad, en esta instrucción lo que os va a poder permitir es dibujar una expresión típicamente para el robot que está ya predefinida, una serie de iconos que tenemos también predefinidos que pueden ser de utilidad en diferentes tipos de aplicaciones o vuestro propio dibujo que queráis hacer, vale, y todo esto lo vamos a hacer con esta misma instrucción combinando alguna de estas tres opciones que tenéis aquí, vale, para lo que serían las expresiones predefinidas de robots, lo que serían los iconos o imágenes predefinidas y vuestra propia imagen que vais a poder pintar aquí, vale. Bien, esta instrucción realmente como podéis observar lo que necesita es que especifiquemos lo que serían los pines que dispone esta matriz de leds, que sería el chip select, la entrada de datos y el reloj que tenemos que especificar donde está conectado. Y además podemos especificar en qué orientación o qué disposición tiene esta matriz, vale, de forma que en vertical el chip normalmente que tiene este tipo de matrices está hacia abajo y por tanto es la configuración que utilizamos en la gran mayoría del robot, algunos de ellos lo utilizan invertido o también tenemos la opción de poder seleccionar el hecho de que esté horizontal o horizontal ciento ochenta grados, de forma que, bueno, pues en función de cómo la tengáis configurada debéis de seleccionar una cosa u otra. Mirad, vamos a abrir unos ejemplos que tenemos aquí preparados para vosotros para explicaros cómo utilizar estas matrices. Vamos a empezar por el primer ejemplo en el que, bueno, como veis aquí lo que tenemos es seleccionado los pines en los que está conectada la matriz, en este caso los pines diez, doce y once, ¿vale? Y bueno, aquí en este primer ejemplo lo que os estamos mostrando simplemente es una sonrisa con una expresión de happy y luego una expresión de enfadado, ¿vale? De forma que va conmutando esto en el bucle principal. Vamos a ir programando esto mientras pasamos a lo que sería la cámara cenital para mostraros el circuito que disponemos. Pasamos a cámara cenital. Mirad, aquí en este circuito lo que tenemos es el arduino y tenemos la matriz de leds que la tenemos conectada y como veis, pues bueno, pues lo que hace el programa que hemos mandado es mostrar una sonrisa o mostrar la expresión de cabreado. Bien, vamos a pasar de nuevo a cámara de facilino, ¿vale? Mirad, vamos a mostraros ahora un segundo ejemplo de forma que vamos a mostraros lo que sería el uso de los iconos o dibujos predefinidos, ¿vale? Que sería con esta otra instrucción de aquí. Tenéis muchos ya predefinidos por vosotros, ¿vale? Aquí en este ejemplo lo que os vamos a mostrar es, por ejemplo, el hecho de utilizar pues una especie de animación con lo que sería la carga de una batería, ¿vale? Y bueno, pues simplemente pues lo que hacemos es, al igual que antes, seleccionar en este caso el icono, la imagen que queremos mostrar y hacer una espera entre las diferentes imágenes para dar esa sensación de animación. Vamos a programar este ejemplo, ¿vale? Y mientras se acaba de programar vamos a pasar a lo que sería la cámara cenital, ¿vale? Bien, un momento que todavía esta acaba de programarse y ya lo tenemos, ¿vale? Mirad, ahí tenemos sin carga, con poca carga, media carga y carga completa y esto se va repitiendo, ¿vale? Volvemos a cámara de facilino para explicaros un último ejemplo. Mirad, aquí en este último ejemplo, vamos a abrirlo, lo tenemos aquí. Bien, pues en este ejemplo, siguiendo un poco con la idea que os hemos estado mostrando aquí en este vídeo, pues bueno, pues lo que hemos hecho aquí en este caso es dibujar nosotros lo que nosotros queramos, ¿vale? Teniendo en cuenta que para la hora de dibujar tenemos que seleccionar el pin y seleccionar el color rojo o negro, ¿vale? Según queramos activarlo o desactivar el led, ¿vale? De forma que bueno, pues aquí hemos hecho tres dibujos con un tres, un dos y un uno, ¿vale? Y pues nada, vamos a programar este ejemplo, ¿vale? Y mientras acaba de programarse vamos a pasar a lo que sería la cámara cenital, ¿vale? Para que veáis cómo funciona este ejemplo. Bueno, ya está programado. Muy bien, pues nada, volvemos a cámara de Facilino. Bien, simplemente pues en este ejemplo lo que os hemos mostrado lo que sería la instrucción, principalmente esta de aquí, que os va a permitir mostrar expresiones predefinidas, iconos predefinidos o vuestra propia imagen que vosotros queráis dibujar aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.